Hola chicos, bienvenidos al segundo episodio de Halo Rich Y vamos a terminar esta historia ¿Está bien? ¿Qué nos esperará en el camino? ¡A matar chicos! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Está ahí arriba! Vamos... Por acá creo ¡Cuidado! ¡Quítense! Pollos ahí ¡A disparar! ¡Espera, espera, espera! ¡Acá nos bajamos! ¿Cómo se baja? Acá ya Acá ya Tomen Tomen, 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 tomen ¡Oh! Pero es para mantener... ¿Cómo? ¿Ereve? ¿Un amigo? Ereve, para mantener enemigos. Pueden intentar. ¡Sal, ratica! ¡Sal, rata de laboratorio! ¿Dónde está? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Este carro? Localiza, pero todos soldados desaparecidos. Tenemos que ir hacia allá, chicos. ¿Dónde John? ¡Ah! No tengo balazas. ¡Ah, está feo! ¡Eres feo! ¡Eres feo! ¡Más feo! ¡Feo! 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 ¡Wow! ¡Me pasé uno! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Dice... ¡Nave del test! ¿Qué? No alcancé a leer. Bueno, vamos, sigue, 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 sigue. ¡Ahí voy! Esa es mala, ¿cierto? ¿Qué es esa mala? ¡Ah! ¡Granada! ¡No tengo granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ahí dónde están! ¡Otra! ¡Aponeol! ¡Aponeol! ¡No! ¡Aponeo! ¡Aponeol! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oye, acá están! ¡Oh! ¡El ataque! ¡Por feos! ¡Por feos! ¡Por feos! ¡Los odio! ¡Todos son feos! ¡Estas caras son horribles! ¿Ya? ¡Ah! ¡Pensé que era un villano! ¡Hora! ¡Váis! ¡Vamos! ¡Apetido cumplido! ¡Ah! ¡Lo cumplí! Esta historia me está gustando mucho Perdón chicos, me voy a ir la cámara un poquitico Bueno, no iré un poquitico Ok ¡Ah! Tengo que ir acá Eh... X para... Listo Vamos al viaje Nos relajamos un poco ¿Cólo? ¡Nos fuertes! Waaahhh We are at the Fortueva de Alpost Don't run I can't admit to any flashframes I will come out of my torch Come away through Go and take some time Ok Where is your location? ¡Oh, villanos! ¡Villanos! ¡Ay, villanos! Sería cool si me tirara. ¿Ya? ¡Hola! Uy, pensé que era otra nave, perdón. ¿Ya? ¡Ah, disparar! ¡No puedes parar en el aire! ¡Ok! ¡Ah, hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bájate! ¡Tranquilo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tíos! ¡A destruir a estos! ¡Estos! ¡Estos extraterrestres! ¡Medio extraterrestres! ¡Porque no parecen extraterrestres! ¡Van a inventar nada! ¡Ah! ¡Tropeos! ¡Ahhh! ¡Van a matar! ¡No te hagas nada! ¡Nos te hagas nada! ¿En serio se esconde por uno de estos? corran el miércoles . eran settle la el 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 ¡No, ya está! ¡Ah! ¡No, no, no! Tome la pegada Wow, 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 wow Lo vi, lo vi, lo vi Ven, ven, ven En serio, no pueden salir Yo estoy acá No pueden contra mí Wow, son unos perdedores Perdedores, me voy a morir Mejor me recargo Ah, ah, aviso Ah, miércoles Ah, Granada Wow Bueno chicos, dejemos este capítulo hasta acá Eh, suscríbanse Gracias por ver mis videos Bueno, póngale me gusta Adiós